El pueblo de Guatemala, la paz ha sido firmada. El pueblo de Guatemala, la paz ha sido firmada. Que practiquemos la paz y no la violencia, que practiquemos la tolerancia y convivencia pacífica. Para celebrar los 20 años luego de la firma para los acuerdos de paz, centenares de personas viajaron a la ciudad para llevar a cabo la ceremonia maya en Caminal Juyú, la cual tiene un gran significado para los abuelos. La ceremonia lleva pom, lleva estoraque, lleva palito, lleva romero, lleva cote y cada uno de ellos tiene un sentido común. Es para dar gracias a los 20 años de los acuerdos de paz y los colores de la candela que es roja, un significado de fortalecimiento. Y la candela negra y morada también es la paz, es el vacío, es el silencio de donde se concierne verdaderamente la concentración de la paz. Y el color amarillo que significa el nutrimiento, el nutrimiento a toda la población de la paz, que se nutre de paz, el deseo de armonía a todo el pueblo de Guatemala. Cada año realizan este rito en el mismo lugar, el cual tiene un gran significado. Que es Aminal Juyú, que significa la escalera entre los pueblos, el enlace, el encuentro. En aquellos tiempos nuestros ancestros aquí pasaban de viajes del norte al sur y de Centroamérica. Entonces por eso se dice Aminal Juyú, que es el significado, pero también no solo el significado tan importante para nosotros como pueblos, sino que también la importancia que está del calendario maya que es el E. Y el E significa aceptar, pero también es la escalera también de la plenitud. He luchado para que la identidad espiritual del pueblo maya sea permanente, que lo vivamos realmente, porque no es una religión, sino es una vivencial. La contemplación de nuestro Santísimo Padre en su creación universal y de ir y regresar, entramos internamente, la contemplación en nosotros. Sí que está el Padre ahí uno.